Tres, dos... Hola. Hola, buenas noches. Soy Rosario Cruz, inspectora a cargo de la gestión del atraco. Un completo placer conocerla, inspectora. ¿Con quién hablo? Bueno, pues hablo con el encargado del atraco. Parece que hoy somos los dos jefes del asunto, ¿no? Bueno, intentemos ser profesionales, entonces. Pígame una cosa, inspectora. ¿Le gusta ser de jefa a usted? ¿Le gusta ser la jefa? Bueno, sí. No está mal. Bueno, a ver, yo no... Yo no tengo mucha experiencia, me confesaré. Así que espero aprender lo mejor de usted. Espero que me enseñe muchísimo. Disculpe, no lo digo con claridad. Mujer, no entenderá que tengo mi voz... Mi voz modulada. No puedo dárselo todo en la primera cita, inspectora. Bueno. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, de momento... De momento lo único que quiero es hablar con alguien que no tenga que estar preguntándole constantemente a sus... A sus superiores. Espero que sea... Que sea usted. Además, noto... Noto como cierta química entre usted y yo. No sé si... Si lo siente así. Así es. Bueno, me alegra... Me alegra que sea... Que sea sincera conmigo. Para mí la sinceridad siempre ha sido la base de cualquier relación. Bueno, sinceremosnos entonces. Necesito que libera al menos 10 de los 30 rehenes que hay dentro. ¿Comprenderá que yo también tengo que seguir un plan? Me gusta que sea decidida. Tengo que admitirle que me he llevado una gran ilusión cuando he escuchado su voz. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Obviando el tema de que es infinitamente mejor escuchar la voz de una mujer a la de un hombre. Me he alegrado porque me resulta familiar. Yo diría que hasta nos conocemos, puede ser. Y dudo mucho que pueda reconocerme porque yo también tengo la voz modulada. No olvide que las mujeres somos igual o más previsoras que los hombres. ¿Por qué no nos dejamos de jugar y empezamos a buscar una solución? Bueno, a ver, no me resulta familiar por el tono sino porque cuando ha dicho su nombre una niña muy guapa y con el pelo así como rizadito, rizadito que está sentada ahora mismo justo encima de mis rodillas, pues se ha puesto muy nerviosa, se ha puesto de repente como se ha puesto de pie y ha reconocido su voz, lo cual me indica que probablemente está hablando con una persona indicada. ¿No lo creo, sí, usted? No, 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 no. ¿Inspectora? ¿Está ahí? ¿Inspectora? ¿Puedes venir un momento?